No sé si estáis conmigo. Lo importante es estar presentes y hacer las cosas con sinceridad. Así es como hemos crecido. La gente detecta este tipo de cosas y empieza a seguirte. Lo importante es la caridad, estar ahí fuera. Luego ya sabes lo que pasa. Uno lo reenvía, luego otro hace lo mismo y al final te acabas convirtiendo en un fenómeno que nadie puede parar. A lo que nos comprometemos, bueno, donde sí quiero hacer un énfasis es en eso, en la virilidad. En la capacidad de poner patas arriba a la red. Pero lo importante es la continuidad. Que un día eres trending topic y qué, eso es fácil. Yo quiero serlo siempre. De manera contundente e intensa. Pero de verdad. Y sobre todo, que nos sintamos orgullosos. Porque para eso estamos aquí. La fuente es fiable. No se puede negar. Y las fotos... Las fotos también son concluyentes. Es una cuestión de principios. No somos unos estómagos agradecidos. Que no, que no me bajo ahora yo los pantalones, hombre. Vamos, y sabemos que ya no están tan protegidos como antes. Y en cuanto a los anunciantes, solo representan el 20% de nuestro capital. Y te recuerdo, que uno de cada tres suscriptores es extranjero. Si nos jode. Cogemos las maletas. Y a otro sitio. Y cuando llegue ese momento, se habrá debido a cómo hacemos las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No os crees que cualquier inútil con una cámara puede llegar y besar el santo? Además de contar las cosas, hay que contarlas bien. Eso es lo importante. Pásamelo. Pásamelo otra vez. ¿Por qué no se me ha informado antes de esto? A ver si lo entiendo. Esto es una mierda muy fuerte. Anda, cojones. Esto sí que es importante. Esto sí merece la pena. Esto es la hostia. A ver qué hago ahora con esto. Es increíble. Si tenéis pelotas publicando vosotros, si es fácil, solo tenéis que sacarlo a la red. Pues dale al voto y públicalo. Sácalo al mundo entero a ver quién coño te hace caso. ¿Pero qué pasa? Que me necesitáis para esta basura. A mí no vuelvas a hablarme así o te aseguro que te las vas a ver conmigo y no va a ser nada bueno. Mira. Mira. Lo que sirve es seguir al pie del cañón y seguir diciendo la verdad. No, no. ¡Escucha! Si sacamos esto, no vamos a volver a trabajar. y ya podemos olvidarnos de nuestra declaración de intenciones. Mira. Mira. Tenemos que ser prácticos. ¿Vale? O es que no lo ves. Sí. Sí. Pues ya veréis lo que hago. He dicho que ya veréis lo que hago. ¿Qué? Gracias por ver el video.